¿Cuáles son los casos de Lula en Brasil o Correa en Ecuador? Tenemos una situación muy complicada en este momento con el asunto catalán. Ha habido una polémica muy grande sobre si estos políticos que en este momento están en prisión por los acontecimientos ligados al proceso de Cataluña, al proyecto de independencia de Cataluña, son presos políticos o son políticos presos. Ha habido opiniones de todo tipo y bastante fundadas. Para mí son presos políticos. Y que sean presos políticos quiere decir que el Estado de Derecho no ha funcionado bien. Es decir, que ha habido una causa política subyacente que ha conseguido orientar la administración de la justicia con ciertos fines partidistas, que en este momento serían los fines partidistas del PP y del PSOE, fundamentalmente. Pero fundamentalmente del PP que fue el que aplicó el 155. Es decir, se hizo una cosa bastante seria que fue suspender la autonomía de una comunidad autónoma en la supuestamente modélica Estado de las Comunidades Español, el modelo político que surgió de la modélica Transición Española. Y sin embargo se ha suspendido, se ha llegado a suspender y se ha llegado a encarcelar a unas personas que habían ganado las elecciones. Entonces, bueno, esto, claro, es una anomalía. Dicen, no, es que no son políticos, no son presos políticos, son políticos que están en prisión por haber violado la ley. Ya, pero es que el problema está en que esos políticos, vale, violaron la ley, eso es cierto, eso nadie lo va a negar, pero violaron la ley por mandato parlamentario, porque es que fueron votados para que lo hicieran. Entonces, ahí te encuentras con una poría difícil de resolver. Pero claro, yo creo que la manera de resolverla no es meterles en la cárcel. Habría que haberla resuelto con un diálogo y con una reflexión muy profunda sobre qué es lo que hay que hacer. No es fácil. Vale, se dice, han violado la ley. Declararon la independencia y eso es anticonstitucional. Sí, pero es que fueron votados, fueron elegidos para que lo hicieran. Tenían un mandato con su ciudadanía. No es lo mismo decir, hay un político preso porque ha robado y está en la cárcel. No, hay un político preso, ese sí, ese es un político que sencillamente está preso porque ha robado. Pero es que el problema está que aquí estos políticos tienen detrás unos cuantos millones de votos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si han cometido un delito, ¿habría que encarcelar a todos los votantes por complicidad con ese delito? La cosa es complicada. Son cómplices de una asociación ilícita. Exactamente, exactamente. Y eso es una cosa muy complicada. Y además, ha ocurrido otra cosa. Esos políticos, los que han conseguido huir, los que huyeron, luego la verdad es que en Europa no han sido inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la justicia. No ha habido manera de ponerles a disposición de la justicia en Europa. Eso indica que en España no se les ha juzgado con los criterios supuestamente europeos con los que tenían que haber sido juzgados. Porque si no ya estarían también extraditados. Y no están extraditados.